¡Ya abrió! ¡Ya abrió! El nuevo supermercado agrícola de FerPacific está en boca de todos. Te invitamos a encontrar de todo para tus cultivos. Fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, herramientas, accesorios de riego, bombas y más. Compra todo directo del importador con un asesoramiento de 25 años en experiencia agropecuaria. Te esperamos en la Hacienda La Julia, kilómetro 13 vía Babaoyo Quevedo. FerPacific. Nutrimos el progreso del agroecuatoriano. ¡Gracias!